Bueno, pues, estos son los heidinarios. La K-60 que le he puesto para el viaje a Marruecos. Como se puede ver, no tienen, en la banda de rodadura central, no tiene, no es continuo como en otros más, de unas medidas más, más grandes delante, pues, se pueden observar. Me gusta más detrás que delante, que es como mejor. Pero bueno, por lo menos ya tengo... Las maletas quedan bien, así que queda menos, incluso para el viaje. Hasta luego.